Ángeles y santos se postran ante ti Los ancianos ríen de sus coronas Los ancianos ríen de sus coronas De sus coronas a tus pies Señor Porque digno eres tú Porque digno eres tú Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Porque digno eres tú Porque digno eres tú Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Ángeles y santos se postran ante ti Los ancianos Los ancianos ríen de sus coronas a tus pies Señor Una vez más Ángeles y santos se postran ante ti Los ancianos ríen de sus coronas a tus pies Señor Levanta tus manos Porque digno eres tú 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 Todo eres tú Todo fue hecho por ti Todo fue hecho por ti Tú mereces gloria 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 Día y noche Una vez más, día y noche Día y noche, suba incienso delante de ti Día y noche, suba incienso delante de ti Porque digno eres tú Digno, 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 díselo, eres digno Porque digno eres tú Vamos, díselo Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Porque digno eres tú Porque digno eres tú Porque digno eres tú Tú, todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Tú mereces gloria Porque digno eres tú Porque digno eres tú Porque digno eres tú Oh, díselo al maestro Solo él es digno Todo fue hecho por ti